Manuel Catarrito Cuadra, aquí el director técnico del equipo del Dubá FC. Gran oportunidad que tiene el equipo, Manuel, de subir a la segunda división. Un partido súper importante hoy en este partido de fogueo de 3x2 a favor del Dubá. ¿Cómo están? ¿Cómo miras a los muchachos? Bueno, decidimos hoy que el profesor Wal iba a encargarse de estar en el campo con los muchachos. Ahora, iba a estar aquí en la gradería, viendo para ver de largo el equipo, ver errores, para así trabajar durante la semana. Porque última semana antes de enfrentarse a ese importante compromiso, el más importante hasta el momento de todos los juegos del Salvador Dubá. Esa es como una final adelantada, Manuel. Bueno, así viene siendo para los muchachos, viene siendo como una final adelantada, exactamente. Esa es la gran oportunidad que se les dio y hoy que se está cumpliendo tres años del desaparecido del profesor Salvador Dubá. Creo que ese triunfo sería tremendo para este aniversario de él, de ganar ese título, no título, sino ese espacio a la segunda división. Sí, claro, es importantísimo ganarlo para los jugadores, para todos y sobre todo para festejar el tercer aniversario en recuerdo de Boló y Salvador Dubá. Y todos los jugadores están conscientes de eso y están dispuestos, están entrenando y echándola toda, como decimos a los lunes caragüenses. Y vamos optimistas y a buscar el triunfo. Ok, pues Manuel, muchas gracias. Esperamos ese triunfo y a ese buen segunda. Claro que sí. Gracias. Gracias.